Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex y es que bueno Travis Scott podría regresar a finales de temporada y es que bueno ya lo dijo el filtrador infopico Travis regresará a final de temporada para que la gente gaste sus boss reservados para el pase de batalla de la siguiente temporada y al final tengan que recargar para el pase de batalla ya que casi todo el mundo comprará a Travis Scott y también el pase de batalla eso es como religión literalmente es por eso mismo que ya solo habría que esperar a una tienda random de final temporada cuando nadie se lo espere para hacernos gastar boss y así recargar y ahí es cuando Epic ganará mucho dinero sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós y y y y y